Este programa es patrocinado por ustedes mismos, si quieren apoyar nuestro proyecto lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejeselpodcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, en el capítulo pasado, Nicho se quejó y dijo que es una introducción muy larga. Algún día cambiará. En serio? Ah, sí, sí, dijo. Pendejo, tú estabas ahí. Lo olvidé, lo olvidé. No, no la cambiaremos. Es tradición ya. Es que no está muy buena, güey. A mí me gusta la introducción. A mí también. No veo gente que se queje por una muy larga, la verdad. No sé qué le pasa. Sí, Nicho, no mames. Pero bueno, sobre gustos. Escúchame una cosa. Yo estuve contento de haber vuelto, aunque no me haya presentado. Sí, no, todavía no, no. Espérate, a ver, a ver, dame, dame chance. Es que haces preguntas, hablamos. Este es, estoy, este, espero que estés disfrutando tu mate que te estás tomando. ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez, espilicueta? ¿Estás disfrutando Lollapalooza? Cuéntame, cuéntame tu vida. Sí, acá estoy con mi gorra de Lola. Eso. Muy contento, la verdad. Hace, voy a todos los Lollapalooza desde el año 2015, o sea que solo me perdí el primero, el del 2014. Y es un fin de semana que disfrutamos mucho en familia. Desde el primero vamos con Pedrito, que era chiquito, tenía dos años y medio cuando fue al primero. Me acuerdo bailando, tenemos videos de él bailando de Cux. Después se lo voy a pasar a Isaac para que lo suba el video de Pedrito bailando de Cux. Y a partir de ahí fuimos a todos. Y lamentablemente los últimos dos años no hubo. Y yo tenía las entradas que ya había comprado para el del 2020. O sea, este técnicamente es el del 2020. Lamentablemente en el medio Argentina se devolvó un montón. Entonces pasó de venir Guns N' Roses, Pearl Jam, no me acuerdo quién más, a muchos músicos locales. Algunas cosas muy interesantes para ver, pero como la movida argentina se fue toda para el trap, bueno, nada, conociendo cosas nuevas que a mis hijos, que ahora ya son más grandes, le gustan mucho. Así que es un plan más familiar que nunca. Así que súper contentos. Pero bueno, aunque haya bajado y haya más locales, pues hoy sí vas a ver a Foo Fighters, ¿no? No, y ayer vi a The Strokes, a Machine Gun Kelly, a Doja Cat. No, sí sigue estando lo internacional, pero bueno, cambió un poquito. Ayer vi por primera vez FMS en vivo, Bobby, Batalla de Gallos en vivo. Este, muy bueno. Estaba el campeón del mundo, un español. Estuvo muy divertido, la verdad. Así que nada, bien, muy contento. En el medio de Lollapalooza estamos grabando. Y estoy contento de haber vuelto, que les pido disculpas del capítulo pasado, que me lo perdí. Justo, que justo ahorita se está estrenando. Sé que el público no le cambió nada, ahora se está estrenando, sí. Sí, y yo vi varios mensajes en el chat diciendo, uy, Vasco no está, y así. Bueno, pero está el genial nicho. Y no te disculpamos. Bueno, no me disculpen, me chupan huevo. La disculpa era para el público, no para ustedes. Así que ustedes dos pueden ir a chupar pijas. Largas. ¿Qué les iba a decir? Así que bueno, nada, eso. Grabemos, grabemos. Vamos a reírnos con el tema de hoy. Qué bonito, qué bonito. Te voy a presentar a la coyota de este Sonora, llamando Arejas el podcast, Alejandro el Corsario Durán Araña. Qué pedo, güey. ¿Cómo estás, Corsario? ¿Y sabes qué son las coyotas? No. Están bien ricas, güey. Algún día deberías de probar una. Amigos de Sonora. ¿Sonora Grill o qué? No, es como un estilo de postre. Son como... Ah, ok, ok, ok. Ah, no, no las conozco. Sí, 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 son, este, son, son, haz de cuenta que es como un estilo de gordita, güey, pero dulce y adentro trae, creo que es dulce de leche o cajeta, no me acuerdo. Ok. Son, son, son buenas, son buenas. Este, ahí está. Saludo a los amigos de Sonora. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigos? ¿A qué? Venimos a reír o a sufrir hoy. ¿De qué color es el semáforo el día de hoy? Bueno, el color es determinante en el tema, el color es determinante en el tema de hoy. ¿Cómo? Qué pendejo, güey, si es cierto. Si no entienden la referencia, vayan a escuchar Herejes en vivo, el último que, el anteúltimo que hicimos los tres solos, en el que hicimos las noticias por semáforo y nos reímos muchísimo. ¿Se va a quedar el semáforo o vamos a encontrar nuevas dinámicas para...? Yo creo que cuando no tengamos invitados podemos hacer semáforo. Una vez por mes podemos hacer semáforo o algo. Ah, sí. Una vez por mes podemos hacer semáforo. Eso está divertido. Ya está. Me gusta. Entonces, a ver, ¿cómo que el color? ¿De qué se trata? Cuéntenme. ¿De qué vamos a hablar hoy? Híjole, es que es una mezcolanza, pero bueno, vamos a dar una pequeña introducción. Desde el nacimiento de la humanidad tenemos como que pues vestigios y pruebas de que se fueron adoptando distintas ideas religiosas que se han desarrollado en diferentes sistemas de creencias. Con esto, obviamente con la finalidad de contestar o darle respuesta a las grandes interrogantes. Entre más antigua es la creencia, podríamos decir, que sus conceptos suelen ser más absurdos. Y esto tiene una razón de ser, ¿no? Porque entre más allá nos vayamos en la historia, entre más atrás, pues menos conocimientos tenía la humanidad. Entonces, el problema es que esta ignorancia se transmite de generación en generación como un teléfono descompuesto y termina formando paradigmas y nuevas creencias que encuentran su fundamento, el fundamento que necesitaban, ¿no? ¿Y por qué digo fundamento? Bueno, porque al ser una idea repetida por muchas personas a lo largo de mucho tiempo, adquiere una falsa idea de verdad, ¿no? Y que también es socialmente aceptada y en ocasiones la vuelve casi inamovible. O sea, es como la versión religiosa de una mentira repetida mil veces, ¿no? Pues todas las religiones, ¿no? ¿Eh? Por la gran mayoría. O sea, en religión, o sea, si repites un concepto mil veces es igual como de la frase de una mentira repetida mil veces. Ah, sí, sí, así es. Una verdad. Y pues resulta que... Un poco marketing cambia, ¿no? Para recordar el episodio pasado. Todo se vincula. Pues resulta que justo este es el caso de los nahuavianos. Sí lo pronuncié bien, güey. Creo que es nahuavianos, pero no importa. Nahuavianos. Probablemente es algo que no existe. No le va a importar cómo lo pronuncias vos. Sí, sí, sí. Los nahuavianos. Tienes razón, tienes razón. Es nahuavianos. Ahora entraremos en detalles, güey. Pero es importante decir que es una secta religiosa que deriva de la nación del Islam y de los musulmanes negros. Que esto nos va a platicar Vasco en unos momentos. Entonces, por fin vamos a hablar de algo relacionado con el Islam para los que nos... Aunque te parezca increíble, no. Como... Se llama nación del Islam como se podrían llamar nación de las papas fritas, boludo. Porque la verdad no tiene nada que ver con nada. Sí, sí, sí. Nación de los papas fritas. Sí, 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 sí. Bueno, la base es que la idea que defienden es la supremacía de la raza negra, güey. Exacto. Esta religión fue fundada por D. White York. D. White York. ¿Cómo pronunció D. White York? D. White York. D. White York. D. White York, quien es un músico, escritor y líder nacionalista afroamericano. Según los registros del gobierno de Estados Unidos, nació en Massachusetts. Pero, pues, ¿por qué te digo que según los registros? Porque hay como 70 fuentes de lugares distintos donde nació, güey, en distintas épocas, incluso otros planetas. Pero bueno, entonces, sí, sí, sí. Entonces, como nos comenta, bueno, más bien como les va a comentar Vasco, esta religión comienza como un grupo musulmán negro. George dice que a los siete años él fue a Aswan, Egipto, y para aprender sobre el Islam. Y bueno, pues porque ahí estaba su abuelo, que por cierto tenía un apellido más difícil de pronunciar que el de Bobby. Y era un imán de los azars. O sea, era un tipo muy atrayente. De Sudán. Sí, los imán. No, de hecho sí, güey. De hecho sí, porque el imán. No los alapes. No los alapes. De alguna manera tiene razón, güey. Porque el imán es, según los musulmanes sunitas, güey. es una posición de liderazgo islámico alta en donde ellos llevan como que los ritmos de oración y atraen a la gente a orar, güey, o sea, sí tiene algo que ver eso, güey y es verdad que si se juntan dos imanes musulmanes, no pueden pegarse esto te pasa, esto pasa por solaparlo, güey por seguirle el juego llegan dos imanes así y empiezan como a tratar de acercarse pero si uno se voltea, moño claro, exacto, solo pueden hacer el 69 los imanes y si los quieres juntar como de carita, como que uno se va para arriba y le hace como así, y por este chiste me mataron quiero que sepan por este chiste nunca vamos a poder ir como al 90% de Asia está más, está más de más decirlo pero él escribe su teología bíblica de manera heterodoxa ¿qué es heterodoxa? bueno, pues que no es ortodoxa, güey que se sale de toda de toda la doctrina que está pues que rifa, ¿no? en una sociedad que dicen, no, pues esta va a ser la está desviada, está alejada de cualquier sistema aceptado como correcto, digamos así bueno, pues antes de seguir quisiera escuchar por qué esta religión viene de la nación del Islam querido Vasco platícanos un poco de eso no, yo por qué viene no te lo puedo decir yo te puedo decir no, ahora me dices quiénes son la nación quiénes son la nación del Islam porque yo no puedo explicar nada de lo que vamos a decir en este episodio yo voy a tratar de leer fuentes y no entenderlas porque es un delirio todo lo que vamos a decir pero les voy a contar un poco qué es la nación del Islam que además varias personas pidieron un episodio sobre nación del Islam así que acá lo tienen vamos a contarles un poquito de ellos una cápsula ¿qué ocurre? en el ¿por qué se llama nación del Islam? Bobby dice vamos a hablar del Islam y la realidad es que no pero sí hay un origen porque a principios o fines del siglo XIX empieza a ingresar muy fuertemente el islamismo y los musulmanes negros en los Estados Unidos a partir de el final de la esclavitud de aquellos que venían de países islámicos y además una parte de la migración hay una persona llamada Timothy Drew que descubre este vínculo era un afroamericano y él vincula él venía con unas primeras ideas del nacionalismo negro estamos hablando del principio del siglo XX y entonces él encuentra en las ideas del Islam al vincularlas con el nacionalismo negro encuentra determinadas formas de arengar a los negros a buscar unas mejoras en sus derechos en sus libertades y en todo lo que hasta hoy siguen peleando en los Estados Unidos y en otras partes del mundo entonces este hombre lo primero que hace es cambiarse el nombre por Nobel Drew Ali lo de cambiarse el nombre es algo que vamos a ver muy significativo de toda esta gente y en 1913 funda en Nueva Jersey el templo de la ciencia árabe y escribe y acá ya viene cuando empieza es la ciencia cristiana pero es ciencia árabe ahora sí exactamente árabe o morisca depende depende de la traducción y él escribe un libro es espectacular porque acá es donde se termina el vínculo con los musulmanes reales él escribe un libro que se llama el sagrado Corán o sea no se le ocurrió ponerle otro nombre le pone el sagrado Corán que no tiene nada que ver con el Corán original o sea él escribe su propio Corán y le pone su nombre y lo basa en el muy limitado conocimiento que tenía el Islam porque él no era musulmán él era nacionalista negro él era nacionalista negro pero ve que si utiliza el nacionalismo negro vinculado con el Islam él puede arengar a muchas cosas y entonces pero no tenía conocimiento entonces mezcla un poquito de Islam con un poquito de enseñanzas espiritistas y escribe este libro en la ciencia morisca o ciencia árabe estaba una persona que se acerca que era un vendedor ambulante llamado Wallace D. Farr que se cambia el nombre inmediatamente a Wali Farr Muhammad y lo empieza a seguir Nobel Drew Ali cae un poco en desgracia Farr se separa pero sin embargo toma las enseñanzas de Ali él funda la nación del Islam que es de la que estamos hablando o sea Farr funda la nación del Islam en 1930 en Detroit, Michigan Nobel Drew Ali muere y Farr queda como su número dos pero como que la ciencia árabe no le interesaba mucho él quería ir más para el lado de la religión y entonces ahí funda la nación del Islam en Detroit, Michigan en 1930 y dice que él es Nobel Drew Ali reencarnado ok entonces empieza a hacer crecer la nación del Islam pero el problema que tenía Farr es que no era un líder carismático era un tipo con iniciativa pero no era un líder carismático algo que vimos en muchas religiones de los Estados Unidos que o sectas que al que se le ocurre no es el líder carismático entonces necesita buscar un segundo que tenga esa fuerza y él lo encuentra en Elijah Bull a quien cambia su nombre por Elijah Muhammad Elijah Muhammad era su número dos pero que toma el control muy rápidamente en 1934 ya él toma el control de la nación del Islam Farr se retira a la oscuridad al ostracismo y Elijah empieza a decir que Farr era un profeta en el sentido musulmán pero también era un salvador en el sentido cristiano y además la presencia misma de Allah ok o sea quería checar todas las cajitas o sea era Dios era profeta y era hijo de Dios exactamente wow entonces Muhammad Elijah Muhammad empieza a predicar crea escuelas parroquiales tiene una una un liderazgo muy férreo cosa que le faltaba a Farr empieza a tomar más principios básicos del Islam como el monoteísmo la sumisión a Allah o sea la figura de Allah es trascendental la vida familiar sólida pero también toma prácticas de otras de otras religiones por supuesto prohíbe el consumo del alcohol del tabaco de las drogas pero empieza a construir su propia cosmogonía que no es da del Islam y que está basada en un montón de delirio por ejemplo cuál es la cosmogonía básica de la nación del Islam de la cual como nos va a contar el corsario el nubuavianismo después se fue 20 cuadras más pero esta es la cosmogonía básica de la nación del Islam ellos dicen que en el principio sólo había tinieblas y que hace 76 billones de años el primer dios se formó a sí mismo y él tardó 6 millones de años más en tomar la apariencia deseada que fue la de un hombre negro de acuerdo con el relato de Elijah Muhammad tomó el color negro por las tinieblas de las cuales había emergido él creó el sol y los planetas creó ayudantes más hombres negros en un consejo de 24 imanes 12 mayores y 12 menores y pasó a pegarlos en una heladera no mentira bueno cada uno de estos imanes cada uno de estos imanes se turnaba para ser dios durante un ciclo hasta que hace 15 mil años estos antiguos imanes si que eran científicos además y tenían conocimiento del futuro escribieron un libro de textos el libro madre que fue copiado de acuerdo con la nación del islam tanto por la torá como por los evangelios como por el corán es decir los tres libros de las religiones monoteístas en realidad son copias del libro madre escrito hace 15 mil años por los 24 imanes bueno ellos dicen por ejemplo que la cual seguramente no hay ninguna evidencia histórica ni arqueológica no creada en 1930 imagínate bueno la nación esto es como un joseph smith negro no no es más cabrón wey si es más más delirante todavía a ver continúen por favor y mucho más viol bueno ya vimos en el episodio de los mormones que podían ser muy violentos también bueno la nación del islam sostiene que la luna se creó cuando uno de estos científicos intentó destruir la tierra con explosivos eso provocó que una parte de la tierra fuera forzada a ponerse en órbita eso es la luna para ellos bueno la nación alega que Asia y África fueron un solo continente son creacionistas niegan la evolución creen que la existencia de los dinosaurios es un engaño perpetrado por los miembros de la raza blanca promueven la numerología dicen que los números tienen significados ocultos y que el 19 es la clave para descifrar las escrituras del corán consideran que es muy significativo esto me pareció espectacular que tanto los nombres el Ayya Muhammad como Luis Farracan que es el líder actual ya les voy a hablar de él tienen 14 letras pero se los pusieron ellos los nombres elegían nombres de 14 letras y listo no sé qué es lo significativo sobre todo que no eran contemporáneos uno se puede haber copiado del otro dicen que los primeros humanos la raza original apareció en Asia eran miembros de la tribu de Jabaz porque algo muy importante para la nación del islam es que para ellos los negros no son solo los afroamericanos es la gente de color o sea todos menos los blancos los blancos son el son parte de la gente de color de la nación del islam amarillo lo que sea hay un dato interesante de lo que dices porque hay un grupo de nuavianos que se consideran indios norteamericanos que están relacionados con los crick y los crick salen a decir no con nosotros no tienen nada que ver esos cabrones quién se va a querer pegar a esta gente bueno entonces ahí ya empieza a ampliar el espectro va gente de color de cualquier color que no sean los blancos ok entonces ya no es la nación negra sino es la gente de color bueno dice que esta tribu habitó en el valle del nilo de egipto y alrededor de la meca él dice que la meca es el hogar original de la tribu y el único lugar santo en el planeta dice que la tribu era desde origen musulmana y que su idioma era árabe dijo que los primeros humanos fueron etiquetados como negros por su piel oscura y su cabello liso pero que se asemejan mucho a los árabes o a las poblaciones del sudeste asiático y no a los africanos sub sub saharianos siempre me cuesta esa palabra un montón ¿qué fue eso? como que te glitchaste sí sí pero ¿vos sabés que toda la vida me costó esa palabra? durante años dije sub saharianos o sea la pronunciaba mal con total después me enteré como se decía bueno dice que una vez que esta raza existió que era con pelo liso luego después en las junglas del este del Asia se le transformó el pelo en afro bueno una cuestión que ellos hacen mucho hincapié en la genética en una genética que se sacaron del culo pero ellos dicen y creo que los nubavianos siguen con esa idea que existen dos ramas genéticas nada más o sos de la Europa occidental los blancos o sos descendiente de la raza asiática original y esto tiene una razón de ser que les voy a explicar ahora bueno dice que todos eran musulmanes como les decía hasta que apareció una persona llamada Jakub y aquí viene el mito de Jakub ¿leíste sobre el mito de Jakub en tu investigación? vas a ver vas a ver como después York dice no esto está mal vamos a inventar otro más divertido pero el mito de Jakub que es trascendental para la nación del islam explica la existencia de los blancos porque hay blancos si Dios alá solo creó a gente de color porque hay blancos bueno él dice y lo explicó Elijah Muhammad en el libro message to the black man del año 1965 dice que Jakub era un científico negro que fue un niño prodigio y que a los 18 años había aprendido todo lo que las universidades de la meca podían enseñarle recordemos que él dice que la meca existe muchos años antes de lo que se dice ¿no? empezó a atraer muchos seguidores porque era un líder muy carismático pero causó muchos problemas entonces lo exiliaron a él y a sus 6.000 seguidores en Pelán una isla mediterránea en Patmos dice que Jakub se involucró en esa isla en un programa de reproducción selectiva para crear la raza blanca o sea era como un doctor muró pero en vez de crear este hombre mezcla de hombres con animales empezó a crear la raza blanca que no existía y que es creada en un laboratorio creó nuevos niños cuando eran muy oscuros los asesinaban al nacer y sus cuerpos eran dados para alimentar animales salvajes o sea era como era como en Esparta pero en vez de que te desecharan a los bebés débiles te desechaban a los bebés más oscuros exacto exactamente eso hacía Jakub bueno dice que entonces él está 200 años trabajando Jakub en crear esta gente hasta que logra crear un grupo de personas rubias de piel clara o es decir la raza blanca pero acá está el truco Jakub estaba resentido porque lo habían exiliado entonces crea esta raza para que sea degenerada infrahumana y privada de toda divinidad ok wow está hecha para ser mala exactamente los blancos para la nación del islam son degenerados infrahumanos y privados de divinidad y yo conozco un par de blancos así así que no no me no me extraña digamos uno es mi confitrión es horrible no sé no sé por qué hablas así de Duran la verdad bueno el Aya Muhammad se refirió repetidamente al hombre blanco como el diablo decía que bueno que eran todo lo que estaba mal y esto es lo que empezó a caracterizar a este grupo como un grupo racista de superioridad racial que lo ha hecho ser catalogado como un grupo terrorista en los Estados Unidos prácticamente desde sus inicios dice que la raza creada por Jacob sembró la discordia entre la raza negra y por eso los desterraron a vivir en cavernas en Europa la raza blanca es liberada por Jacob en Europa por eso es que las dos ramas genéticas una es la de Europa Occidental porque de ahí vienen las creaciones de Jacob la raza blanca en Europa se empieza a involucrar en el bestialismo es decir en tener sexo con animales hay un viejo episodio de herejes en el que Bobby dice que tiene ganas de cogerse un caballo no me acuerdo cuál es pero eso explica eso no pasó eso no pasó por favor busquen los memes viejos de Chabalón y van a ver que es verdad y entonces pero me da mucha risa siempre que alguien le quiere echar tierra a otro es eso coge con animales no tengo pruebas pero tampoco no tengo pruebas pero tampoco tengo duda me extraña tu indignación con el tema volvés volvés al asunto bueno no digan cualquier cosa digan que somos degenerados digan cualquier cosa pero no se metan con mi bestialismo bueno entonces pero qué es lo importante él dice que a partir del bestialismo como es que surgen los simios y los monos es decir los simios y los monos derivan del hombre blanco creado por Jakub se entiende no es al revés ok bueno entonces conscientes de este papel en el futuro que iban a tener los blancos porque recordemos que hace 15.000 años habían escrito el libro de todo el futuro sabían todo entonces como sabían lo que iba a pasar Alá interviene y envía a Moisés a enseñarle a la raza blanca cómo cocinar y cómo vestirse hasta ahí no sabían probablemente por eso tardaron 40 años en el desierto ahora todo tiene sentido porque imagínate que era claro primero que estaban en bolas y sin saber cocinar en el desierto ninguna de las dos cosas es muy cómoda en el desierto entonces por eso tardó 40 años Moisés bueno dice que Jesús de Nazaret que también está incluido fue enviado también por Alá para que intentar civilizar a la raza blanca Jesús no es de ninguna manera el Mesías para este para la nación del Islam no y definitivamente no lo logró porque lo mataron crucificado no digo está cabrón exacto lo que hizo este Jesús no es el Mesías Jesús vino a enseñar que iba a venir el verdadero Mesías que es Elías Muhammed ok ok entonces niegan el nacimiento virginal niegan que haya sido crucificado y resucitado y dice y acá viene lo importante que Alá para intentar pacificar esta situación le permitió a la raza blanca yo estoy hablando de raza todo el tiempo porque hablan de raza ellos es importante que la terminología cuando yo digo negro persona de color raza es la terminología que utilizan ellos permitió que la raza blanca gobernara la tierra durante seis mil años o sea a los blancos les dio seis mil años para gobernar la tierra y ese periodo está llegando a su fin en esta en entre el siglo XX el siglo XXI por eso la nación del islam se levanta dice que la nación del islam pasaron pasaron de ser los inferiores que no sabían ni vestirse ni cocinar a tener un periodo de seis mil años para gobernar pero arbitrariamente ya se les va a acabar también bueno Alá toma decisiones vos no estás para discutir no si Alá trabaja de maneras misteriosas me queda claro exactamente el Alá de la nación del islam además el Alá de verdad hay un Alá de verdad el Alá del islam quise decir de él no tenemos nada que decir el Alá 1.0 y este es el 2.0 porque en realidad es de hace 76 billones de años así que sería el 1.0 bueno si si es la versión alfa dice que los los blancos conquistaron y esclavizaron a la tribu de Jabaz que hasta ese momento venían siendo los elegidos por Dios y enviaron a muchos de ellos a América en las tratas de esclavos dice que los negros esclavizados de nuevo estoy usando su terminología olvidaron sus verdaderos nombres el idioma árabe y su identidad musulmana y por eso abrazaron el cristianismo que era la religión inventada por el opresor hombre blanco en la esclavitud el pueblo negro perdió su moralidad involucrándose en comportamientos pecaminosos como la fornicación y el consumo de alcohol o un sábado por la noche de Durán ¿no? bueno dice que exclamó el más borracho de los tres sí güey yo ni salgo los sábados güey bueno dice que Alá tuvo una razón de por qué hizo eso hizo todo esto para que la raza negra y la gente de color se diera cuenta del potencial interno de la humanidad para el mal y descubriera cómo derrotarlo permitiéndoles a sí mismo darse cuenta de su capacidad divina que los convertía en dioses entonces la subyugación de los afroamericanos fue necesaria como parte de la destrucción de lo que Jacob había hecho en la conspiración blanca ¿ok? ¿se entiende hasta ahí la cosmogonía de este hombre? bueno si querés Ale seguí contándonos y yo después les cuento un poquito más de qué pasa con la nación del islam ahora me parece perfecto bueno York lo primero que hace ya este regresándonos al tiempo de ahora al más actual no de ahora pero más actual empieza a formar una comunidad en Brooklyn y empieza como que bueno creo que junta primero unos 300 personas que empiezan a jalar con él y este empiezan a comprar como ciertos edificios y lugares para para pues para llevar a cabo eso me hace impresionante o sea como llega alguien a decir este tipo de mamadas y junta 300 güeyes así no puede ser güey no puede ser pues es que por todo lo que hemos hablado no no me deja de sorprender está cabrón está cabrón y las mamadas que dice pero bueno pero el güey bueno ya junta estas personas y empiezan a pues a moverse ya como secta religiosa no hay en en Brooklyn y este él siempre como líder pero empiezan a tener problemas de pago de impuestos los edificios que compraron güey ok entonces el gobierno empieza como que a voltear a verlos así como que güey estos cabrones sin están empiezan a abandonar los edificios porque no los podían mantener y los edificios el gobierno empieza a darle miedo que los edificios se empiezan a volver lugares como de pues donde se empiezan a generar comunidades de drogadictos y cosas así cabrón entonces empiezan a a revisarlos fiscalmente y pues esta presión del estado que ya veía George que se venía contra él es la que hace que se mude y entonces él llega a creo que se va a Georgia en ese momento pero bueno chequen les voy a platicar un poquito de lo que este güey dice porque me parece increíble cabrón la doctrina que tienen primero tienen unas restricciones sexuales para los seguidores muy 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 fuertes es muy estricto no aplican a él no obviamente no aplican a él pero hay una razón cabrón hay una razón de peso güey york es un extraterrestre con forma humana güey entonces no se aplican las normas de la tierra a él güey entonces no sé cómo llegamos a que es un extraterrestre pero ya confío en que nos vamos a enterar pronto ahorita te voy a platicar bueno él puede ser lo que él quiera güey porque también dijo que era un indio llamase cuando lo querían meter cuando lo lo este lo sentenciaron a años de prisión por pedofilia pero esa es otra cosa que vamos a hablar después este güey es un pinche es un pinche camaleón güey o sea dependiendo de que cambia de color y cambia de origen de fecha de nacimiento güey de todo güey entonces bueno pues entonces estamos en brooklyn ya se van a este se van acá a georgia y en georgia lo que hacen es empezar a construir otro edificio ok y este este bueno no es un edificio este más bien es un como una construcción de monumentos egipcios güey se llama tamarré y este hay este lugar está en cabrón güey porque es como un cuartel general güey o sea más que un más que un centro de como una iglesia está en putnam georgia este y fue terminado en 1993 si no me equivoco ah no tiene tanto no güey tenía guardias armados en la entrada güey o sea esto ya se está poniendo muy muy cienciología si en la entrada en la entrada del lugar tenían así gente con armas y este el como les decía el conjunto estaba inspirado estaba inspirado en la arquitectura farano fara fara faraónica egipcia subsahariana 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 faraónica y cuando les digo esto está cabrón porque había dos pirámides había un obelisco había estatuas había una pirámide dorada que era una tienda y había otra negra que era el centro religioso donde se recitaban cantos egipcios estaba bien cabrón porque el güey lo que hacía es que separaba a las mujeres los hombres y los niños ajá entonces no sólo podían tener relación entre familia una vez cada tres meses y a él si es una locura y a él eso le generaba pues un control sobre las mujeres y sobre los niños entonces este él podía los tenía a su merced él podía hacer lo que quisiera porque no había rompen como en Word of Faith que separaban a las familias y así los invitamos a ver ese episodio muy bueno con Alex Fernández exactamente algo parecido así pero estos güeyes también emitían sus propios pasaportes su moneda sus permisos de conducir pero dices que las las ceremonias eran en egipcio ¿era egipcio de verdad? no él inventó él inventó un idioma un él que es por supuesto pero bueno yo de verdad no entiendo como nadie lo cuestiona estas mamadas o sea que tan difícil es ir así no sé a la biblioteca en esos tiempos y decir esto es egipcio Putnam Georgia Bobby Putnam Georgia eso responde todas tus preguntas o sea ¿cuál biblioteca? la quemaron en el culo algo debería de haber por ahí bueno yo te decía que George por empezar siendo Georgia no los dejaban entrar a los afroamericanos en la biblioteca o sea que tampoco es que podían ir a chequear y además y además ya vos estás pensando como si fuera gente que viene de cero son de gente mucha seguramente eran ya de la nación del islam que se van con él ya era gente que creía en las estupideces de la nación del islam o sea ya estaban preparados para ese pensamiento mágico y antes eran cristianos o sea que tampoco es que no tienen mucho para dónde hacerse güey exacto sí totalmente bueno pues este decía que George inventó una mezcla entre árabe con hebreo según entonces entonces pues pinche idioma mamalón nadie lo entendía pero todo el mundo lo hablaba y entonces este pues estos cabrones creían o decían que antes de Colón fíjate esta mamada antes de Colón y de Cristo ya vivían negros en América y eran descendientes de los moros norteafricanos que llegaron a través de un puente de la tierra de un puente de tierra desde África güey vámonos no mames se los voy a leer para que se queden con él entre las otras naciones negras que existieron en América desde Colón y mucho antes de Cristo estaban los Yamase que tenían un gran reino al sureste de los Estados Unidos sus descendientes cayeron víctimas del esclavismo negro así como los negros de Sudamérica el Caribe y América Central que ya vivían ahí por la jerarquía de la iglesia católica dando a los europeos el permiso para esclavizar a todos los territorios recién descubiertos los descendientes de los Yamase son de los millones de negros que viven en Alabama Georgia Carolina del Sur y Norte de Florida ellos también tienen ancestros esclavos africanos pero estos esclavos son los familiares de los mismos africanos que viajaron a América por su propia voluntad mientras Europa estaba en la edad oscura y mucho antes de Cristo pero no hay o sea es absolutamente fácil de comprobar por eso mismo que no es así o sea es como creer por creer es espectacular sí, sí, sí sí ok una de las creencias del del nuwavismo es este es el hechizo del Leviatán no sé si lo han escuchado no, pero por favor porque es una religión súper popular como para que no lo hayan escuchado el Leviatán es un dios que está asociado con la luna el sexo y el espíritu y tiene un chingo de nombres de ahí que York cambia tanto de nombres como que se basa en estos mitos el hechizo del Leviatán fue echado por un demonio hace millones o miles de años no no especifican muy bien en la en la escritura porque me vale madre no es necesario igual está en egipcio hebreo la escritura así que tampoco lo vamos a saber entonces el chiste es que esta madre fue este hechizo fue lanzado para hipnotizar a los negros y mantenerlos en la ignorancia espiritual y la indiferencia racial por medio de la biblia y la cultura popular entonces es impresionante las marometas y las chirimpocas que se echan para poder explicar su teoría pero su religión pero dice que los los mongoloides que son los asiáticos y los no mames que así los caucasoides que son los blancos son descendientes de versiones mutantes inferiores a los negros que es lo que explicó Vasco que los hayan creado en un laboratorio si no si dijiste que los blancos hayan sido creados en el laboratorio los caucasoides sufren de albinismo genético la mayoría de los blancos no son en realidad blancos sino mulatos negroides o coloreados y solo los que tienen el pelo rubio y ojos claros son los caucasoides este arios los que decían creados en el laboratorio entonces los blancos como les decíamos al principio han sido creados originalmente miren mis ojos de laboratorio miren mis ojos de laboratorio los blancos fueron creados originalmente como una raza de asesinos para servir a los negros como un ejército de esclavos pero la cosa se deriva acá modifica la cosmogonía de la nación del islam entonces ok sí sí pero ahí yo ya empiezo a ver elementos de lo de este como se llama lo del shaverismo ok ah sí sí de hecho te voy a decir te voy a leer como lo dicen específicamente y si quieres de ahí te agarras los caucasoides a su madre qué gratuito güey hoy vasco no viene un capítulo y regresa con todo a tirar insultos no no terrible es que es un caucasoide güey por eso ahí se ve su instinto asesino y ruin así es y degenerado y degenerado claro déjenme leer estúpidos los caballeros los caucasoides no han sido elegidos qué mierda haces con el castor deja el castor en paz bestialismo perja güey bueno adelante los caucasoides no han sido elegidos para liderar el mundo les faltan auténticas emociones en su creación nunca tuvimos la intención de que fueran pacíficos fueron criados criados no creados fueron criados para ser asesinos con bajas tasas de reproducción y una vida corta los que llamas negroides iban a vivir mil años y los otros humanos solo 120 años pero los caucasoides solo 60 años fueron creados solamente para luchar contra las otras razas invasoras para proteger es una muy buena película para proteger a la raza de dios de los de la raza de dios de los negroides pero se volvieron majaras perdieron el control cuando se les dejó desatendidos no tenían que probar no tenían que probar la sangre lo hicieron y su auténtica naturaleza surgió debido a que sus niveles reproductivos estaban recortados sus órganos sexuales fueron hechos lo más pequeño en eso puedo darte en eso tienes razón no mames como puede ser esto posible lo más pequeño de tal forma que la hembra de su raza quedara reproducirse con negroides para auto extinguirse así mismo al cabo de 6 mil años costó 600 años crearlos parte humano y parte bestia wow wey wow yo pensé que lo había escrito a Isaac Asimov esta mamá no el Ron Javar el Ron Javar es más Ron Javar que otra cosa vos sabes que los 6 mil años vuelve a tomar lo de la nación del islam que ellos marcaban que Estados Unidos era muy importante en esto de los 6 mil años porque Estados Unidos es la Babilonia de la que habla en el libro madre y que toma la biblia y que por eso ahí iban a acabar los 6 mil años no si les voy a contar un poquito porque acaba muy rápido realmente la historia de York porque empiezan pues nada de lo que hagas puede estar oculto si no tienes una institución como la iglesia católica escondiendo las cosas en este caso no había tan poderosa y los niños y las mujeres que estaban dentro de esta comunidad comienzan a levantar denuncias en contra de York para no hacerles el cuento largo la sentencia de York fue la sentencia más con más casos de de abuso sexual a menores que ha tenido Estados Unidos nada más metieron dos fíjate nada más metieron 200 casos en el en la en el momento de dictar la sentencia pero nada más metieron 200 porque la fiscalía tenía miedo de que si metía los miles que había entonces el jurado no se la iba a creer no más dijeron que por estrategia judicial metieron 200 casos y fueron los niños a a como testigos muchos niños que ahora tenían 20 años que ahora tenían 20 años pero que fueron abusados sexualmente por él entonces le dieron una pena de más de 150 años de prisión está ahorita en una prisión de alta seguridad en Estados Unidos para él no es nada no es un segundo para él es un fin de semana un fin de semana si no hubiera sido un degenerado oye pero entonces ahí termina su historia porque si quieres te cuento la historia de él sí pero la historia de la religión todavía no la termino pero la de él ahí acaba los blancos somos carne para que nos coman por favor contame eso bueno originalmente los negros eran verdes para empezar porque ellos tenían clorofila en la piel pero pero se oxidaron con la atmósfera terrestre y la clorofila fue sustituida por hierro adquiriendo un color negro esta es la explicación de por qué hay negros ok reprobado a la verga en química wey en química wey en biología todo wey todo está muy no mames en historia wey lo único que pasó fue en ciencia ficción en literatura se puede sacar un 6 te digo no es tan mal los inventos por creatividad por esfuerzo puede ser ah no ni en ciencia ficción porque la ciencia ficción si se adapta a la realidad en algún punto ¿no? busca alguna sí intenta tomar elementos ¿no? de la realidad en este no veo ninguno pero bueno este el entonces por esto adquieren el color negro y es que algunas variedades de humanos las explican por ser descendientes de extraterrestres como lo habíamos dicho en un principio ¿no? otra explicación de las diferencias raciales es que los blancos son el cruce de babuinos con orangotanes los pigmeos los pigmeos es el cruce de chimpancés con jibones entonces hay como una no creen en la evolución pero ellos construyeron su propia evolución entre no creen en la evolución pero si creen que puedes cruzar este personas o razas de de como se llama de una misma especie para obtener resultados este de alguna forma ¿no? como según ellos crearon a los blancos exacto y todavía está ocurriendo porque se supone que este mestizaje está provocando que aparezca una nueva raza que son los neutranoides y están fomentándolos y explotándolos por fuerzas siniestras esto lo estoy leyendo directo güey fuerzas siniestras que están contra el racismo bueno y la diversidad natural de la humanidad no mames güey el código de razas requiere no hacer el mal a alguien de otra raza pero el mero como que ellos tienen no sé a menos que seas blanco ¿no? si es blanco chingátelo chingátelo por pinche blanco y como les voy a contar ahora sobre todo si sos judío que ahora les voy a contar como manejan el tema o sea primero empezó como racismo a la inversa y ahora ya es antisemitismo no es posible muy fuerte muy fuerte no mames no cuéntame eso ahorita güey no no vos seguí seguí después yo te cuento bueno hay un código de razas como dice Bobby en el que mezclan pues todas las que no son blancos y entonces entre ellos pues hay como un paro a las armas y todos van contra los blancos durante el ciclo lunar de seis mil años la gente se libera de cumplir este código de razas pero el castigo si no se paga se pospone aunque sea a los descendientes ahora estamos al final de un ciclo de esos próximos a un armagedón o sea ya están explicando el fin del mundo con su ciclo de razas con su código de razas y este y en y en en este en este armagedón pues obviamente como cualquier religión solo van a sobrevivir los inocentes pero quienes son los inocentes pues los que no son blancos entonces la gente aquí lo voy a leer la gente blanca son diablos siempre lo fueron y siempre lo serán la gente blanca con su pelo amarillo refleja el sol y así la energía del sol les impide cargarse del sol ok o sea no entiendo ok o sea es buscar cualquier cosa para generar el odio racial para la búsqueda política que tenían revolucionaria digamos pero a diferencia de con este los movimientos de los derechos civiles desde un lado violento absurdo eso sería como cambiar una supremacía racial que sin duda los blancos han ejercido en los estados unidos y ejercen por otra eso es todo lo que buscaban estos tipos y cogerse chicos no totalmente y mujeres el tiempo de los blancos se acaba y está cayendo diariamente debido a que no son un pueblo del sol son un pueblo de la luna y el ciclo de la luna se acaba está muriendo de cáncer y enfermedades causadas por el calor intenso y los rayos del sol y sus rayos ultravioleta están agotando la capa de ozono el luciferiano que significa portador del sol está usando su misma táctica de eliminar la capa de ozono en este planeta como lo hizo en RISC RISC recuerden que es el el planeta de donde viene Dwight York yo pensé que RISC es el juego de conquistar el mundo claro es que el tipo no sabía que nombre ponerle y vio el juego de mesa y le puso pero aparte es R-I-Z-Q ah piratería total era la versión china claro que se puede comprar en el subte vos sabes que algo que tiene que ver con esto volviendo a la nación del islam porque obviamente tienen puntos de contacto el punto de contacto central es esta idea de la superioridad racial entonces la nación del islam sobre todo actualmente con el líder actual que es Louis Farrakhan afirma que los blancos en el establecimiento del control durante ese periodo que York nombra periodo lunar de 6.000 años que la nación del islam dice que son los 6.000 años que Allah le dio a los blancos a efectos es digamos el mismo periodo de tiempo alentaron alentaron la creación de culturas de pandillas negras para proporcionar una excusa para el asesinato policial de jóvenes negros y que los blancos son los que inundaron de drogas las áreas urbanas de la mayoría negra para después destruirlos y a mí me pareció muy paradójico porque hay algo de real en eso de hecho hay investigaciones sobre cómo se injertó el crack y todo eso pero este tipo lo llevó a un lugar místico todo eso en lugar de utilizarlo desde un lugar sociológico lo llevó a un lugar místico ok bueno y ahí es cuando se le va a la chaveta y dice que también los blancos crearon en laboratorio el SIDA para exterminar a los negros entre algunas de las cosas que tienen que ver con este periodo de 6.000 años de exterminio pero seguí seguí Ale ¿quieren que le siga leyendo lo que creen estos güeyes? por favor pues dice las caucasoides tienen la piel más fina que tú el pelo más fino los ojos más claros sin alma el caucasoide intenta decir como vasco el caucasoide intenta decir que la única diferencia entre un blanco y un negro es el color de piel sin embargo los análisis de ADN muestran que bajo la piel toda la estructura de esas dos razas es completamente diferente dijo el güey que nunca hemos visto una análisis de ADN aparte ¿por qué el ADN habría de mostrar lo que hay debajo de la piel si más bien es un código genético si te hacen un análisis de a ti y a una mosca si se va a salir otra cosa no porque el ADN tiene hasta cierto punto tu cadena tú tienes un patrón igual al de una mosca hasta cierto porcentaje totalmente pero imagínate si el nuestro ADN comparado con el de una mosca no es tan diferente imagínate entre personas de la misma especie por eso no hay razas es una mamada los llamativos de estas historias parecidas a estas eran las que contaban los blancos en América para la esclavitud que los negros no tenían alma que no eran humanos iguales que nosotros totalmente que su cuerpo era distinto que era degenerado es una inversión de eso la única razón por la que veo que estos güeyes se especifican y dan nombres como ADN y código genético y además así es porque es más moderna era como para intentar confundir la ciencia con esta pendejada sí pero es que cuando los blancos decían que los negros no tenían alma los blancos también eran unos completos ignorantes me acuerdo el discurso que hace DiCaprio en este con el cráneo en Django Unchained y que dice sí mira aquí tiene estas protuberancias porque el hombre negro tiene menos creatividad y eso me acuerdo ahorita sí sí esos estudios existieron y sin duda que es eso es mezclar la ciencia para confundir le faltó usar cuántico nada más todavía no se ha descubierto bueno pues el caucasoide respira diferente a los negroides nosotros los negroides respiramos por la nariz mientras que los caucasoides respiran por la boca hay un insulto en inglés que es mouth breather y eso se le dice a la gente que es idiota güey o sea si le quieres decir a alguien le dices que respira por la boca no mames ok bueno dice el dato de por qué se rió tan fuerte vos y nosotros no entendimos un carajo me da mucha risa pero pará te me echo algo de lo de la superioridad genética vos sabes que una figura trascendental de la nación del islam y me parece importante cómo ver en paralelo cómo este tipo se separó para contar una historia aún más absurda pero sin embargo la nación del islam seguía con ideas muy similares una figura trascendental que es probablemente por el que todos conocemos la existencia de la nación del islam es Malcolm X ok si no vieron los invito a ver una película maravillosa que se llama una noche en Miami que se estrenó el año pasado en la cual se cuenta la reunión entre cuatro importantes afroamericanos bueno y ahí se cuenta mucho la historia de Malcolm X y de Mohammed Ali pero Malcolm X en el momento en el que era porque después lo expulsan y lo asesinan los de la nación del islam a Malcolm X pero en el momento en el que era el pastor más importante y carismático de la nación del islam él declaró que los negros eran genéticamente superiores a los blancos y que pese a eso había un sistema de dominación de supremacía blanca que no tenía explicación genética y dijo los blancos reflexivos saben que son inferiores a los negros cualquiera que haya estudiado la fase genética de biología sabe que el blanco se considera recesivo y el negro se considera dominante toda la economía estadounidense se basa en la supremacía blanca incluso las filosofías religiosas en esencia son de supremacía blanca un Jesús blanco una virgen blanca ángeles blancos todo blanco pero el diablo es negro por supuesto la base política del tío Sam se basa en la supremacía blanca relegando a los no blancos a la ciudadanía de segunda clase no hace falta decir que la filosofía social es estrictamente supremacista blanca y el sistema educativo perpetúa la supremacía blanca y de nuevo todo lo que dice en la segunda parte es verdad pero parte de una idea absolutamente absurda porque lo de que el blanco sea recesivo y el negro dominante no tiene nada que ver con ninguna forma de superioridad que no existe pero que ellos en lugar de luchar porque esa superioridad no existe la nación del islam el nubavianismo en lugar de buscar la igualdad lo que buscaron es trastocar lo que ellos habían sufrido es decir me dijiste durante años que el negro era inferior ahora te voy a decir que el blanco es inferior por tus mismos argumentos absurdos bueno entre otras cosas además de las respiraciones entre negros y blancos estos güeyes creen en un planeta llamado Nibiru pero que no es un planeta sino una nave espacial extraterrestre que se lanzó desde no que lanzó la ciudad de cristal o la nueva jerusalén que no es la de michoacán aclaremos que no es la de michoacán es otro quilombo no es que está más jodida no tiene esa tecnología pero además tiene avionetas pero entonces esos estos güeyes bueno la lanzaron desde un sistema solar que está en orión durante 40 años tomarán a los 144 mil elegidos 12 mil cada uno de las 12 tribus de israel ahora son testigos de jehová ok es una quimera de todo esto para arrancó siendo este joseph después se transformó en cienciología y ahora son testigos de jehová es como un resumen de herejes todo herejes en un episodio en un episodio sí y entonces son 12 mil güeyes pero interpretado por Denzel Washington todo herejes interpretado y Will Smith sí 12 mil de cada tribu de israel ¿no? y al planeta Nibiru se los van a llevar que no es un planeta sino una nave y esto va a pasar esto está pasando ya desde el 12 de agosto del 2003 y pasa y seguiría pasando hasta el 12 de agosto del 2043 ok entonces sí son muy específicos pero bueno George les dijo a sus seguidores que los andromedianos que se parecen al depredador de la película esto es madre una pinche mezcla así medio rara se reunieron con el presidente Truman en 1952 y este junto con otros él dice que hay muchos extraterrestres que se están que se están viendo con los presidentes con las potencias mundiales de hace muchos años desde la época de Einstein Howard y el güey dice que ellos nos han dado las tecnologías que tenemos ahora como la vacuna contra la polio contra el Lula pues esto quiero pasar una pausa aquí esto nos puede parecer a nosotros una estupidez algo que alguien no podría decir que es una pendejada que nadie podía creer pero hoy en día hay gente que tiene universidad y que cree en estas pendejadas güey con otros nombres hay gente hay gente que cree que no entiende porque el ser humano ha logrado tener la tecnología el brinco de tecnología de los de los setentas al dos mil dice que a esto no pudo haber ocurrido que tuvo que haber habido una intervención extraterrestre o sea hay gente que asegura eso güey pues es que si hay gente que cree o sea que se le hace inconcebible que las pirámides puedan haber sido construidas por humanos y por lo tanto fueron construidas por aliens ya nada me sorprende güey sí totalmente bueno pues y dice que otra de las locuras como que trata de adaptar todo a su a su religión y a sus necesidades como la mayoría de las religiones pero bueno esto es demasiado demasiado absurdo algunos extraterrestres comen niños humanos dice dice York sí él eso también es el chavirismo güey no mames a ver contanos un poco de chavirismo pues mira verán amigos míos había una vez un señor que se llamaba Richard Sharp Shaver que este no se sabe mucho de su vida él nació en 1907 y de lo primero que sabemos o sea como pasó a tener un rol prominente en este tipo de historias fue porque su primer historia fue publicada en Amazing Stories que era una revista de ciencia ficción un pulp donde publicaban por ejemplo el Ron Hubbard en Amazing Stories ándale era como un Hubbard y bueno lo que pasó es que él primero le contactó a la revista diciendo con su primera historia diciendo que él había encontrado un alfabeto que le llamó Mantong que era la prueba de que Atlantis había existido y que ese era su lenguaje que era un lenguaje universal ¿no? y entonces al al editor le gustó mucho y lo publicó y en su primera historia en donde también contaba que él trabajaba como soldador en una fábrica pero que algo pasó que hizo que su máquina esta para soldar le permitiera escuchar los pensamientos de sus compañeros trabajadores y entonces la marihuana pasó este y además de eso pasó que empezó a tener unas visiones en donde vio que abajo de la tierra habían unos seres horribles que eran caníbales entonces por eso me acordé que se comían a la gente de arriba de la tierra estas visiones hicieron que él dejara su trabajo y que se hiciera o sea que dejara de trabajar y empezara a ser un vagabundo hasta que en una de esas se encuentra el holograma de una mujer hermosa de una de las razas que vivían bajo la tierra que se llamaba Nidia pero esto les digo era un holograma muy real y lo que pasa después es que al güey lo encarcelan por ser vagabundo y ya ves que luego a los vagabundos si están en el lugar incorrecto pues los encarcelan eso pasó pero él dice que Nidia lo liberó y que después de eso lo guió hacia una montaña en donde él encontró una puerta hacia la corteza terrestre donde conoció por fin a Nidia en persona y a su gente que eran muy similares a la verdadera Nidia con su gente y que eran muy similares a la a la gente como nosotros pero ahí también vivían otros seres que eran los Dero y estos estos eran los malos estos eran los de la la visión y Nidia le enseña a este güey como una especie de grabaciones mentales de toda su raza en la que él puede experimentar lo que había pasado en los últimos millones de años y lo que él experimentó es que la gente que vivía en Atlantis eran extraterrestres que después se dieron cuenta de que el planeta era tóxico para ellos entonces este se fueron a vivir adentro de la tierra la corteza terrestre hicieron túneles por todos lados y y ahí vivían con sus sirvientes robots este robots biomecánicos pero después se dieron cuenta que abajo de la tierra también era tóxico entonces agarraron sus cosas y se fueron lo que me hace a mí cuestionarme porque no se fueron desde un inicio o sea era más fácil irse era más barato el viaje sí 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 entonces se fueron y dejaron a sus robots pero algunas personas de Atlantis se quedaron y entonces los que se quedaron eran la raza de esta mujer Nidia y los robots eran los Dero que se degeneraron y se se hicieron caníbales y además este Shaver dice que ellos tienen el poder como son unos degenerados tienen el poder de causar todo lo malo o sea ellos pueden hacer hologramas completamente reales él dice que todas las guerras han sido provocadas por ellos que incluso si tú tienes un ataque de ansiedad es provocada por los Dero y así ok eso es lo que pasó también es que apenas se publicaron estas historias salieron decenas y decenas de personas diciendo que ellos habían tenido experiencias similares a Shaver por eso se hizo como toda la corriente del shaverismo y pero al mismo tiempo pues hubo muchos críticos que dijeron que este señor mató la ciencia ficción pero entonces Shaver Shaver escribió todo eso y evidentemente esta gente lo leyó y readaptó esas ideas de las razas fabricadas en laboratorio degeneradas y todo eso y lo adaptaron yo no sabía como es muy bueno esto fue en el 45 esto fue en el 45 entonces y parece que fue un hitazo cuando salió en Amazing Stories entonces puede ser que lo hayan leído y de ahí lo hayan adaptado york aunque sea porque el libro de el libro de Muhammad es del 65 en el que cuenta toda la historia de la cosmogonía así que también puede ser que sea posterior pero york como que agarró todo eso y lo llevó a su máxima expresión ¿no? claro por ejemplo le nos faltaba mencionar algo en esta religión porque ya mencionamos testigos de Jehová pedos de mormones judaísmo hebreos este ¿qué nos faltaba? nos falta Star Wars güey porque yoda es la abreviatura yoda es la abreviatura de Judas no mami estás hablando en serio yo pensé que era un chiste güey la palabra jedi es lo mismo que yeti solo cambia en una de sus letras al pronunciarlo en inglés realmente es la misma palabra yeti es el nombre de Sasquatch también llamado Seti que es el equivalente a los extraterrestres llamados seirianos esto dentro de la doctrina se fue por una línea la otra y llegó a que los Sasquatch son extraterrestres en realidad claro esto dicen que fue copiado de una película pero bueno no sé qué película sea seguramente ustedes sabrán cuál es pero no pero hablamos de Sasquatch siento que Vadia empezó a prestar atención en algún lugar de Juárez show show escuchó están hablando de mi tema favorito y están mal no es así pero bueno sigamos bueno pues todos nacemos en parejas no de parejas todos nacemos en parejas en parejas pero suele morirse uno de ellos y hay que enterrarlo para que Satán no lo use para duplicarlo algunos sobreviven en las alcantarillas donde se están organizando para conquistar el mundo y bueno cada quien tenemos unos siete clones por eso cuando sientes dolor sin ninguna explicación que te duele una rodilla o algo es que realmente le pasó algo a tu clon entonces tú lo sientes las mujeres existieron durante muchas generaciones antes de que inventaran a los hombres con manipulación genética el Homo Sapiens es el resultado de experimentos hechos en Marte como como el Homo Erectus en realidad ya no nacen van variando van variando sobre la es como una cosmogonía el molde el molde cambia llega compran otros moldes ok en realidad ya no nacen bebés sino que están siendo clonados ok y bueno quieren que les siga diciendo pendejadas o ya no es suficiente para ustedes yo leí que Jesucristo es en realidad un reptiliano que está que va a venir en un momento cuando vuelva a cosechar la carne blanca que porque a los blancos los crearon para ser carne de una raza de reptilianos y que por eso los de color de todos los colores son la única raza verdadera terrestre algo así leí yo eso también lo encontraste a esa madre eso no lo encontré güey eso no lo encontré pero Wesley Snipes por ejemplo dijeron que era nubuniano y el güey tuvo que salir a la tela y decir no no mames yo no sé nada güey pues sí pinche quemadota no no mames qué lindo esto fue me imagino después del juicio tampoco Wesley Snipes está impecable ¿no? sí el tipo sí tiene un par de tornillos ahí sueltos excelente la que más risa pero déjame les digo una última los humanos excepto York obviamente carecen de una parte de su cerebro la glándula barataria que permitía percepciones extrasensorial y una percepción extendida del tiempo ok esto parece que lo copió también de otra película pero bueno dicen que no lo puede haber copiado del cuento del Quijote no de Bobby que el tipo que podía leer las mentes con la máquina para sí 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 lo más cabrón fue que cuando lo sentenciaron a ciento y pico de años en prisión el güey dijo que no lo podían tratar con las leyes del estado porque él era un indio entonces los indios ya ves que tienen sus propias no era un extraterrestre no era un indio pero es que acuérdate que todo se conecta güey porque si era un indio entonces era parte de los afroamericanos que estuvieron en América que pasaron por el puente de tierra desde África que además venían de otro planeta güey entonces al final clarísimo es la misma mamá claro sí no veo fallas bueno les cuento un poco cómo termina la historia de la nación del Islam así cerramos quedó quedó inconclusa y así le damos un cierre que la nación del Islam no cerró sigue existiendo tiene miles de miembros en los Estados Unidos ¿por qué? porque cuando muere Elijah Muhammad el hijo que lo sucede no cree en todas las estupideces que había escrito el padre en toda la separación racial en la superioridad él estaba mucho más influenciado por el islamismo tradicional y entonces el hijo que se llamaba Wallace decide dar por terminada la nación del Islam en 1985 de hecho la renombra y la cierra y uno puede pensar bueno qué bien o sea se terminó esto porque antes que eso había habido mucha violencia no solo mataron a Muhammad Ali sino que hubo muchos actos de violencia en los últimos años de Elijah Muhammad entonces bueno qué bueno pero no ocurrió eso por supuesto porque grupos disidentes no estuvieron conformes con el regreso al islamismo más tradicional y entonces reformaron la nación del Islam y el principal reformador de la nación del Islam para reformarla y volverla a las creencias absurdas de Elijah Muhammad absurdas y racistas fue un tipo llamado Luis Farracán que era cantante de Calipso y que descubrió las historias de Elijah Muhammad y se volvió el líder de la tercera orden de la nación del Islam luego de que había desaparecido y este Farracán sigue siendo el líder hasta la actualidad y brevemente les voy a contar algunas maravillas de Luis Farracán y de la nación del Islam actual que se vincula en muchas cosas con el nubavianismo o sea uno podría entender que hay un punto en el que volvieron a la senda y seguramente cuando lo condenaron a York retomó toda esta gente con Farracán Farracán es un orador muy talentoso logró recuperar a toda la gente que brevemente se había ido al islamismo más tradicional volverla a la nación del Islam ha llegado a expandir tanto el movimiento que hoy está en Inglaterra en Ghana y en otros países de África en 1984 se alineó con Jesse Jackson para su candidatura presidencial pero Jesse Jackson tuvo que separarse de él porque empezó a hablar mucho del antisemitismo él dijo entre otras cosas que los dueños de esclavos en los Estados Unidos eran todos judíos dijo por ejemplo cosas como en la campaña de Jesse Jackson lo acusaban de que era un nuevo Hitler por su antisemitismo y entonces él dijo ¿por qué no van a investigar lo que estamos diciendo sobre las amenazas contra la vida de Jesse Jackson? a los judíos no les gusta Farracán y por eso me llaman Hitler bueno ese para mí es un buen nombre porque Hitler no era bueno para mí como hombre negro pero era un gran alemán y levantó a Alemania de las cenizas de su derrota por la fuerza unida de toda Europa y América después de la primera guerra mundial Hitler sacó a Alemania de las cenizas la convirtió en la mayor máquina de combate del siglo XX hermanos y hermanas y aunque Europa y Estados Unidos habían descifrado el código que Hitler estaba usando para hablar con sus jefes de personal ellos todavía sí tenían problemas para derrotar a Hitler no estoy orgulloso de la maldad de Hitler hacia el pueblo judío pero eso es una cuestión de registro levantó a Alemania de la nada en cierto sentido podrías decir que hay una similitud en que nosotros estamos levantando a nuestra gente de la nada esa cosa dijo a Hitler algo anda mal o sea no puedes admirar a Hitler y ser una persona normal y después dijo de los judíos no olviden que cuando Dios te pone en los hornos es para siempre dijo que los judíos que los judíos alemanes en realidad financiaron el holocausto esto lo dijo en una mezquita de Chicago en marzo de 2009 los judíos financiaron su propio holocausto exacto dijo los banqueros internacionales financiaron a Hitler y los judíos pobres murieron mientras los grandes judíos estaban en la raíz de lo que ustedes llaman el holocausto ok y dijo los judíos han sido tan malos en la política que perdieron la mitad de su población en el holocausto pensaron que podían confiar en Hitler y lo ayudaron a obtener el tercer rey esas cosas dijo el líder actual de la nación del islam que además entre otras cosas en 2010 anunció públicamente su adopción adopción de las enseñanzas del líder de la secta ciencióloga el Ron Havard y abrazó la dianética vieron como se termina apuntando todo dijo que él no era cienciólogo pero alentó activamente a los miembros de la nación del islam a someterse a la auditoría de la iglesia de la cienciología he encontrado algo en la enseñanza de la dialética dincha promoción cruzada verguísima güey es como cuando vas a un negocio y te dan un cupón para usar en otro negocio así güey pero con religión que decía sale que cuánto les habrán cobrado por eso güey olvidate olvidate dijo que la dianética podía sacar a relucir de lo más profundo de nuestra mente subconsciente cosas que preferiríamos que permanecieran latentes por ejemplo el origen de la población de color como raza original y todas esas cosas que los negros olvidaron y por eso se volvieron pandilleros por culpa de los blancos ¿qué más les puedo contar? bueno nada Farracán hoy está considerado como un líder terrorista en los Estados Unidos entre otras cosas por ejemplo Facebook no le permite tener ningún tipo de sitio porque transmite discurso de odio la liga antidifamación lo considera un líder antisemita y él permanentemente está diciendo que no es antisemita sino que su problema es con el Estado de Israel pero ha dicho cosas como Israel nunca va a tener paz porque no la merece porque nació del odio que los israelíes son los responsables del atentado del 11 de septiembre madre que por eso no fueron judíos a trabajar a las torres gemelas fuentes créanme sí exactamente exactamente y finalmente finalmente del hombre blanco dijo el hombre blanco es el verdadero diablo no hay otro diablo en ningún otro lugar no sirve de nada que se enfaden conmigo gente blanca ustedes son el demonio el único alborotador de la tierra no digo que seas el responsable pero te has convertido en el demonio y no puedes mejorar a través del amor pensar eso sería un error así que ese es el Luis Farracán de la nación del islam de donde salió el nubavianismo y esta mezcla hermosa de extraterrestres reptiloides jesucristos gente que vive abajo de la tierra y personas de color decime que te gustó el tema Ale que te propuso no está buenísimo no puedo creerlo yo tengo que agradecerte mi querido amigo caucasoide por traernos este hermoso tema no no para eso estamos me quedan unos pocos años de los 6 mil voy a intentar hacerlo posible tú eres blanco idiota tú vives 60 solamente ah yo me quedan claro me quedan pero sus hermanos caucasoides exactamente yo lo que quiero lo que me llama la atención porque figuras como Malcolm X bueno como este propio hombre York como el Aisha Muhammad todos estos opacaron un poco en el conocimiento popular a tipos como Martin Luther King que lo que buscaban era la igualdad estos tipos dijeron bueno los blancos que muchas cosas repito muchas cosas de las que dicen del blanco norteamericano es real se olvidan de los portugueses siempre que fueron los peores de todos y se olvidan de que muchos esclavistas eran de los propios países africanos vencedores pero bueno eso es historia de otro los belgas también no quita así las monstruosidades que han hecho pero lo que su idea fue bueno entonces vamos a inventarnos una historia aún más absurda para convencer para convencer a la gente de que las razas no blancas son superiores y que vuelvan a ser lo mismo o sea creo que el éxito de ellos sería un periodo de seis mil años en el que lo que sufrieron las personas de color las sufran los blancos exactamente otra religión peligrosa inventada por los norteamericanos me parece una maravilla la capacidad que tienen para hacer eso ya deberíamos hacer como un ranking de las peores religiones gringas que bonito tema alto tema alto tema me trajeron bueno señores yo me tengo que despedir porque me voy a ir al pedo a donde vas a ir discúlpeme usted que vas a hacer que para cuando se vea esto ya ocurrió ya ocurrió pero pues para que se pongan las pilas para el año que viene y para próximos eventos que quieran que herejes sea parte estamos abiertos a recibir todas las invitaciones a participar ustedes invítenos a nosotros nos encanta que vamos a decir que si a donde te vas que nada más nos manda y nosotros vamos bueno yo no ah si ah si Bobby perdón amigo bueno contanos a donde estás yendo y así Bobby después cuenta todos los anuncios parroquiales les cuento lo que no les conté el episodio de la semana pasada y Vasco me regaño bueno pues como todo el mundo sabe este fin de semana fue fin de semana de María Chela y hoy es el último día y este bueno pues regalamos algunos boletos que nos dieron la que nos proporcionó María Chela a nuestros seguidores y bueno nos vamos a ver en un ratito ahí de hecho algunos días de haber llegado así que espero que no sé cómo vaya a estar hoy pero supongo que bien porque ayer se puso muy cotorro y con la raza de herejes pues vamos a a ver qué qué pláticas nos aventamos ahí excelente excelente muy bien y el año que viene habrá María Chela de vuelta así que ahí a ver si puedo ir yo también eso estaría bueno ojalá que sí estaría muy bonito eso eso estaría bello bueno Bobby qué más hace herejes hacemos y qué más vende herejes este herejes te vende de todo este vendemos playeras en stay metal 666 qué haces Durán déjalo hacerla déjalo que de esto vivimos compra nuestras playeras en stay metal 666 punto mitiendanube punto com este tenemos el modelo de Cucurrul el de Teresa Juan Pablo II y Maciel y el otro domingo de Nuyna Misa están bien bellos de hecho ahorita Vasco trae el blanco de otro domingo de Nuyna Misa qué belleza ojalá que participes en un concurso de playas mojadas y ojalá que ganes este sí también hacemos el live de los miércoles que se está poniendo muy bueno normalmente traemos invitados que vienen platicamos de alguna noticia la segunda noticia se platica con el invitado y le hemos pasado muy bien de hecho pueden ver en nuestro YouTube los pasados aunque platiquemos de noticias siempre intentamos dejar algo que valga la pena escuchar no importa en qué momento de sus vidas no son de estricta actualidad son cuestiones vinculadas a religión a sociología a biología o sea que resisten el paso del tiempo no crean que de una semana a la otra pierden vigencia los episodios en vivo porque son como un pequeño capítulo de herejes pero en vivo y leyendo los mensajes de ustedes y con un invitado exactamente lo diferente pues es que en ese contenido si tenemos la posibilidad de leer el chat en vivo entonces muchas veces nos llegan preguntas muy divertidas y la pasamos bien la pasamos bien y pues estamos en redes sociales amigos estamos vasco para para vasco es famoso ya antes de eso ahora ahora te vas a reír de mí pero antes de eso cuando está saliendo este episodio es 27 de marzo de 2022 quedan 4 días para que se suscriban a Podimo con la promoción del 3x1 suscríbanse a Podimo ya subimos el episodio 14 que fue una mesa redonda con seguidores de herejes en la que hablamos de todo de fanatismo de psicología de religión por supuesto nos reímos mucho y además está nuestro episodio en vivo cuando nos reunimos en un teatro en enero del 2022 por primera vez eso está en Podimo y los otros 12 episodios con temas espectaculares así que suscríbanse a Podimo les quedan 4 días termina esto y vayan a suscribirse a Podimo porque se termina la promoción de 3 meses por 1 si 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 muy bien y pues si y bueno entonces continuando con lo que les iba a decir vasco ya es famoso amigos 10 mil seguidores no 10 mil no si 10 mil 10 mil seguidores tienen en instagram imagínense eso este le huye a la fama ahí van ahí van ustedes ahí van ustedes ya vamos a llegar los 3 todo un influencer todo un influencer estoy muy orgulloso vi los números y es muy gracioso porque me metí ahí un cosito de estadísticas como soy muy boomer no sabía que se podía mirar con mucho detalle y vi que de los 10 mil seguidores un poquito más ahora solamente menos de 500 son en Argentina así que no así que ahí voy ahí voy para México donde quizás alguien me conoce ya lo decía alguien en los comentarios el otro día vasco hermano eres mexicano sí un poco así entonces vasco vasco.hereje corsario.hereje exactamente está muy cerquita de los 10 mil se ríe está muy cerquita vamos corsario tú es el que sigue y bobby.hereje que está más lejos porque tardó un montón en darse cuenta que tenía que sacar el esquivelceta de instagram porque nadie lo podía encontrar entonces ahora está creciendo me di cuenta cuando fui a grabar con el conde y no pudo decirme mi apellido y dijo bobby pasaba un montón que un montón de gente etiquetaba no se etiquetaba al corsario y a mí en publicaciones y a vos no te etiquetaba porque no te encontraban boludo era imposible y bueno y hereje es el podcast en todas las redes y súmase a hereje podescuchas el grupo de facebook que nos divertimos mucho y suscríbanse a patreon que tenemos más de 100 pre shows ya tenemos el roast y revisión ahora el 31 de marzo se sube el nuevo roast y revisión que está en votación ahorita que estuvo en votación si ahora para cuando salga esto ya está votado así que bueno nada hay mucho contenido y patreon es donde más nos ayudan y amamos a nuestros patrons nos reunimos en vivo así que espero que espero que se sume más gente ya está perfecto bueno pues no queda nada más que agregar entonces este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast a la verga apague mi cámara rompió la cámara el tonto adiós dentro de otras cosas espeluznantes que creen además de la respiración de los negros y los blancos por la boca también existe los blancos por la boca y los negros por la nariz obviamente también creen en un planeta llamado Nibiru pero Nibiru es un planeta para nosotros los que no no para nosotros para la gente o sea si yo te digo el planeta Nibiru te imaginas una bola redonda ¿no? una bola redonda güey no una bola cuadrada es un planeta es un planeta es un planeta es un planeta